Bueno, muy bien, ahí saca el lateral, se viene por derecha, intentaba por este costado salir Wander, igualmente sacaba bien la pelota Cerrito a través de Pimienta, ahí la pelota queda en la mitad de la cancha, robaba Wander, cae un futbolista en la mitad de la cancha, de todas maneras sale por el sector izquierdo del conjunto bohemio, se viene la pelota al borde del área, ¿quién le pegó? Cuadrieta, gol de Ferreira, gol de Ferreira de fuera del área, le pegó Ferreira un derechazo en una jugada que estaba sucia, terminó embocando el número 25, imposible para la rea, gana Wander 1 a 0, de visitante el conjunto bohemio. Estás escuchando Fútbol Multimedia. Primero que nada, muy bien el árbitro del partido al dejar seguir porque había infracción en la mitad de la cancha, pero permitió continuar la jugada, sale Wagner en velocidad con pelota controlada y le deja el valor a Ferreira, que muy inteligentemente, Fera con pierna izquierda, se levanta, se recupera y mete un derechazo bárbaro al ángulo, un sabatazo espectacular y desde ahí, desde ahí Wander se pone en ventaja y le gana 1 a 0 a Cerrito, un verdadero golazo. Muy festejado en el banco del suplente del conjunto bohemio y es el segundo gol de Ferreira en lo que va el torneo de apertura. Y es el décimo noveno gol que sufre la valla del equipo de Alberto Quintela en el campeonato. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Y ahora la tiene Wander, se manda Stoll, la tiene, número 5 incursión ofensiva, nadie lo corta en el círculo central, la tiene Stoll, ahí va Stoll, metió para Méndez, cuidado con Méndez, está solo, viene Méndez, viene Méndez, viene Méndez, viene Méndez, no va más, gol, gol de Wander, gol de Méndez, gol de Wander, 2 a 0, marca en 85 minutos de juego lo que es el cierre, ahora sí le dice hasta mañana, Méndez mete el cierre como típico, 9 buscando entre los zagueros y después un remate que fulmina, pone lo que es en este momento cifras que pueden ser definitivas, no se lo saca nadie a Wander, que gana 2 a 0 de visita. Me queda la sensación de si no estaba en posición adelantada el futbolista de Wander que hace el cruce dentro de la jugada, pero después obviamente que la definición de Méndez fue un remate fantástico, fuerte e imposible para la rea que lo esperó, lo aguantó, intentó cerrar el ángulo de tiro, pero nada podía hacer con el tremendo zapatazo que mete de pierna derecha el hombre de Wander, y ahora este 2 a 0 es, gol, partido y 3 puntos para el bohemio. Es el octavo gol del número 9, Mauro Méndez, goleador del conjunto bohemio. Vigésimo gol que sufre la valla de Cerrito en este campeonato. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país.